Una bomba, sepárense para luchar. ¿Me dan cuenta? ¿Me dan cuenta? No estoy seguro que lo que se perdió en batalla en Irak. Eh, exactamente. Lo sacaron con un cuchillo. Una pelea a fútbol. Eso sería severa historia, ¿se imaginan? Y la cicatriz. Pero sería una imposibilidad. Tendría que ser un cirujano, hijo de p***, pa. Que haya quedado tan bien. Sí, que haya quedado perfecto, güey. Tan VIP. Oiga, este arma porque se me está moviendo tanto, güey. Yo lo estaba considerando la mejor arma que he estado usando. No. Yo intento la arreglar. No, se la cagaron. Ah, hijo de p***, ni lo vi. Qué susto. Estrellas, no, se la cagaron tanto. Oiga. Estrellas, fuera. Oh, por Dios. Muy bueno, muy bueno, compañeros. Pues mi novia me ve escribiendo eso Y créeme, me encuentran hecho caca En el piso de mi casa No voy a tan violenta O tan caliente Porque no sé a qué te refieres con hecho caca Oh por Dios Con la calmancia Te lo confieso Te lo confieso Creo que están arriba de cocina tal vez Yo no creo en el amor ni nada de eso Pero cuando me mira se me pone tieso Los atacantes han localizado una bomba Protéjanla Yo te voy a pasar por el lado tuyo Ya no Barrera en posición, cima desplegada No No A ver No, de puta, baño ¿Baño? ¿Dónde es baño? En el primer piso Al fondo Y en el otro baño No en ese, sino en el otro En el baño normal Casamente sé que aquí hay un baño Acabo de enterarme que este es un baño, gringo Sí, sí me doy cuenta Uy, la maté, marica Uy, lo mataste, por ti Levántate, levántate, levántate Hay que ser como Fios En el cuarto consiguiente Estoy hablando como la mierda A la derecha Bien ¿Qué perro está ahí? 15 segundos Solo está vivo uno de los atacantes El tiempo acaba en 10 segundos Faltan 5 segundos Vamos Bien Uy, qué tensión, oiga Esta partida estuvo re-re-X Estuve corriendo por otro lado ¿Terrabar? No, creo que Teatrón, teatrón El des que es para marica No, es que no solo entra marica También mariquita Marica, la droguera Al revés Estoy haciendo yo Estoy distraído Bueno, el caso es que estaba en teatro Y habían unas nenas alemanas Parci Pues supongo que eran alemanas ¿Tienes por qué hablar? ¿No tienes el diángulo? Y les dijiste Uy, miren mis salchichas ¿Quieres una cerveza para contar salchichas? Es que aquí en Colombia Le agarramos el pene cuando nos conocemos Es una costumbre No, pero la nena, weón Estaba re-trabada, parci Escuchando los ojos re-abiertos La pirata toda hilatada, weón Estaba re-asustada Que bueno, re-e Y como que lo jalaba a uno Como para llevárselo Y dice, ay, ya, ya, señorita Tocó bailar una canción Y alejarnos porque Pronto me echaron algo Estaba demasiado drogada Sí, parci Pero a otro le Sí, es que a esa gente le gustan mucho las drogas, weón Yo creo que mínimo Una pepa de extasis Y algo más tenía Porque no Creo que tenían que tener Esa garganta saca Esa drogada que está Viva desplegada Nos dará algo de tiempo Arriba de esos piros Pero no más En las escaleras creo que hay unos cerdo Pilas No me hará cerdo Creo que hay más Creo que hay más No, pues puta No me voy a bajar el segundo, weón Debería poder salir por aquí Pero no sé Lo mejor sea Lo mejor estar acá Muy bien Vencemos Chenotes Ah, chetones Chenotes Queda un enemigo Muy buena Mis chicas están en su sitio Faltan 10 segundos Parando una sorpresita Faltan 5 segundos Bien, vamos Eso papá Uff La ronda se está enciendo Pero Y me puta Pasándole las manos por la cara Por la cara Por alcar La cual yo cabré la plancha Cambio cargador Fue tiche muy particular Te hay que decir Bueno, Griggy ¿Por aquí ¿Por dónde es que salen estos mares? Griggy No puede hacer dos cosas al tiempo, muchachos No es que me esté ignorando Sino que no puede Dar click Y hablar al tiempo Sí, sí Buscando puntos a México Marica, tengo aquí ya la ventana Estoy, Griggy Voy a la otra ventana No tengo visión No gastes, no gastes humo todavía Ya, ya, lanza los humos, güey Ya, lanza los humos, está ahí, Griggy Lanza otro humo No tengo más No tengo más Viene un eco Uy, bien Bueno, bueno, bueno La que me acabo de salvar aquí No es ni medio normal Oh, por Dios Oiga, Griggy 3-0 en este mapa de mierda ¿Qué está pasando, oye? 4-0, papá Eso, 4-0 Nos tienen inspirados estos manes A lo bien Dice A ella la dejó con ganas De más, la verdad No, como así, Sharky ¿Qué? Mermar esas ganas Pero Dejarlas secas Mermar esas ganas Oye